Hace 5 años maté un hombre de un accidente de coche por imamado. Soy un borracho de mierda, pero al menos lo asumo. No como tú, que no asumes nada. Vale, pírate de casa, que no me quiero pelear. Según fuentes policiales, sus identidades siguen siendo un misterio. Lo que sí sabemos es que el botín asciende a más de 700.000 euros. ¿Sabes por qué estamos haciendo este control? No. Sal del coche. ¿Qué coño pasa? Suena los papeles, o sea... No me calientes que va a ser peor. No quiero llevarte, Tony. ¿Cómo? Vamos a correr. Eres un puto traficante asesino de mierda.